Llevo varias noches pisteándome el dolor, rogándole a Dios que me devuelva tu amor. Debe ya desbloquea mis llamadas, que quiero hablarte, solo dame un minuto pa' explicarte que la arregué, me equivoqué, perdóname, no lo vuelvo a hacer porque tengo varias noches sin dormir. Mi cama se quedó con el olor a ti, yo te extraño, te extraño y no haces nada, tanto que yo hice por ti. Y es que tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedó con el olor a ti, yo te extraño, te extraño. Por favor, si me está mal, por favor, dime que sí, y que sí. Portado y que sí. Por favor, si me quedé sin dormir. Por favor, si me quedé sin dormir. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.